¡Largaron el clásico Eudoro J. Balza! Grupo 3 para la escala internacional. Sara en la lucha, las competidoras tratan de hacer la volantía rápidamente por el centro de la pista de Saiz. Al actuar Salutes tira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 2, Tash of Ping. A la tercera ubicación gana Terreno, pasa al segundo lugar abierta el 7, Lika Malika. En la cuarta colocación lo viene haciendo por dentro el 1, Angie. Más abierta gana Terreno el número 5, Halloween Holiday. Las competidoras van en busca de la señal indicatoria de los 1.000 metros como puntero del Saiz. Al actuar Salutes tira el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, Lika Malika. A varios cuerpos viene corriendo por dentro el 2, Tash of Ping. En la cuarta ubicación Angie, la número 1. A medio cuerpo de esta viene corriendo el 5, Halloween Holiday. A varios largos lo viene haciendo el 4, Cartas de Amor. El mitad de Coder Freight, la señal indicatoria de los 800 metros. Pasa a comandar la carrera el 7, Lika Malika. Va estirando cuerpo de ventaja sobre el 6. Al actuar Salutes, a la tercera ubicación viene corriendo el 2, Tash of Ping. Gana Terreno por el centro de la pista el 5, Halloween Holiday. Ya está en el tiro, derecho final. 600 metros para disco como puntero del 7, Lika Malika. Enseña el camino, vuelve a la carga abierta el 6. Al actuar Salutes por el centro de la pista. Viene atropellando el 3, Asturiola. Descuentan los últimos 400 metros para disco. Y va a haber lucha de la gran tira. Abierta pasa a comandar la carrera el 6. Al actuar Salutes. Va estirando ventaja sobre el 7, Lika Malika. En larga carga por el centro de la pista el 3, Asturiola. Desde el fondo el 4, Cartas de Amor. En larga carga el 8, muy tímida. Descuentan los últimos 200 metros para disco. El 3, pequeña ventaja sobre el 7. En larga carga abierta viene atropellando el 4, más abierta el 8. Último 50 metros para disco. Y vuelve a dominar la carrera el 7. Pocos metros para disco. Se impone el 7. Lika Malika con Martín. También González. Con claras ventajas sobre el 8. Muy tímida que pasó la segunda ubicación. Y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal!